Breves informativas en Radio República. ...con mensajes promoviendo el paro nacional. Según Misael Valdés Díaz, líder del Frente en Palma Soriano, la marcha fue un éxito y no ocurrieron arrestos. Sin embargo, minutos después, fuerzas de la Policía Política allanaron la vivienda de Valdés Díaz, aprovechando su ausencia, y golpearon y detuvieron a su esposa, la dama de blanco, Vivian Hernández Peña, y a su hija de dos años de edad. Según el opositor, su esposa e hija están presas en la unidad de la PNR del Palma Soriano, y los agentes que allanaron su vivienda destruyeron todo lo que había dentro. Eliso Castillo González, activista de derechos humanos del municipio de Antilla, lleva seis días detenido en el cuartel policial de Vanes, reportó la activista de la Alianza Democrática Oriental, Mildred Noemí Sánchez Infante. Castillo González fue arrestado y acusado de desacato, cuando defendió del acoso y amenaza de varios policías, a su madre enciana a la que le querían confiscar sus pertenencias. Según el también activista de lado, Ariel Cruz Meneses, el que también estuvo detenido en el mismo cuartel policial, agentes le comunicaron que eliso Castillo sería trasladado a la prisión provincial de Holguín. Numerosos activistas de la Alianza Democrática Oriental han exigido públicamente que Castillo González sea puesto en libertad inmediatamente. Los miembros de la coalición central opositora en la ciudad de Santa Clara realizaron la vigilia por la libertad sin destierro de todos los presos políticos este miércoles 5 de septiembre, logrando por primera vez en muchos meses realizarla sin que cercos militares impidieran el paso a los ciudadanos residentes en el reparto Virginia de esa ciudad. Esto, de acuerdo a la ley de la coalición Irán y Irán Contreras, se ha logrado gracias a una sonada protesta en el techo de un autopatrullero el pasado viernes 31 de agosto, donde la líder opositora se dirigió al pueblo para pedirle que no cooperara con la injusticia ni cooperara con la dictadura sanguinaria de los hermanos Castro. Hasta acá son las noticias de Radio República. Fue para ustedes Raúl García. Raúl García.